6 años. ¿Cómo así se ha caído señora? ¿De dónde se ha caído? Sí señora, sí, la vamos a apoyar. Durante las 24 horas del día y en todo el año, los profesionales de la salud están atentos a cada urgencia o emergencia que se presente en nuestra localidad. Basta con llamar al 106 desde cualquier operador para activar el sistema de detención de urgencia SAMU e inmediatamente acudan al lugar donde haya ocurrido un accidente para brindar el auxilio médico. Cuando la población hace una llamada a nuestros números, al 106 o al 414-5400, le va a contestar una operadora, se va a hacer el triaje respectivo y va a mandar a nuestro equipo profesional preparado que está conformado por el médico, por el licenciado en enfermería y un piloto. Para acudir, para poder brindar la atención adecuada y oportuna. Una vez determinada la ubicación y la situación del paciente, la unidad móvil especializada llega para darle el adecuado tratamiento. Luego se procede a estabilizarlo y si es necesario, será trasladado a un establecimiento de salud más cercano. Hasta la fecha, el SAMU del Gobierno Regional de Lima ha realizado 1.646 atenciones prehospitalarias y ha recibido 17.000 llamadas telefónicas por parte de la ciudadanía. El personal está capacitado y entrenado para socorrer accidentes de tránsito, gestantes, caídas y complicaciones respiratorias, ya que cuentan con la tecnología de calidad y ambulancias tipo 3. Son unidades especializadas, con ventilador mecánico, con nuestro DEA, la bomba de infusión, nuestro aspirador. Y también muchas veces brindamos el apoyo y trabajamos articuladamente con el hospital regional o con otras entidades cuando se requiere un traslado hacia la ciudad de Lima. Nuestro equipo de prensa fue testigo del preciso momento cuando informaron que un niño sufrió una caída en el colegio Mercedes Indacochea. Era un niño de 8 años que había estado jugando y se cayó encima de una piedra y se rompió la cabeza. No estaba sangrando, así que le colocamos una gasa y una venda y lo trasladamos inmediatamente al hospital y llegamos en 3 minutos para que sea evaluado por un cirujano, para que le procedan a suturar en el rostro. Situaciones como esta se repiten a cada hora, pero la brigada está provista con los instrumentos básicos de atención de salud. Contamos con lo que son los medicamentos básicos para atender a los pacientes, ya cada uno rotulado ya sabemos en qué táper está, qué cosa, un tensiómetro que es básico, un pulsoxímetro, el algodón. Aquí también tenemos todo lo que es nuestras vías, jeringas, tubos de mayo, tijeras de trauma para cortar cuando hay accidentes de tránsito. Las ambulancias del SAMU operan en Guacho y Barranca, así que recuerda, en caso de una emergencia, no dudes en llamar al 106 y ellos llegarán rápidamente para ayudarte.